La licenciatura en educación con énfasis en educación especial está realizando el proceso de autoevaluación con miras a la tercera acreditación de calidad. Se ha invitado a los estudiantes a que conozcan el proceso de autoevaluación, los resultados de ese proceso de autoevaluación, que conozcan cuáles fueron las fortalezas detectadas y cuáles son los retos que tenemos como licenciatura. Y en este marco, hoy estamos todos los estudiantes, todos los maestros, alrededor de dos momentos fundamentales. Uno está centrado en dialogar sobre la participación auténtica. Pasamos a un segundo momento donde los estudiantes van a poder plantear propuestas sobre el plan de mejoramiento de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial. Entonces, hoy nos reunimos desde primer semestre hasta décimo semestre para precisamente charlar cuáles son las falencias con respecto a la información y... Es empezar a reflexionar sobre cómo se ha pensado la licenciatura en los últimos años, cómo ha sido todo ese proceso de construcción histórica, cómo la realidad social del país invita a unos cambios y unos procesos de comprensión de cómo se está entendiendo el rol del educador con énfasis en educación especial. Que de alguna manera opinemos frente a lo que pensamos en todos esos procesos, sean académicos de bienestar, sean internos, sean como de maestros, porque de alguna manera la opinión de nosotros hace que la licenciatura crezca muchísimo más y así mismo se puedan de alguna manera fortalecer todas esas falencias que se tienen. También sustentamos la importancia de estos espacios para generar lo que es la construcción del discurso de la licenciatura, porque en muchas ocasiones no nos vemos, no sabemos qué inconformidades tenemos y también generar espacios para la información y la participación de todo el grupo de la licenciatura. Igual el ser maestros implica que nosotros debemos hacer parte del entorno donde nos estamos preparando, conocerlo y tener una apropiación clara de los temas para así ser entes participativos adecuadamente en los planes y estrategias de los mejoramientos que fortalecen la licenciatura. Eso nos permite primero que todas estemos hablando, considerando no solamente las problemáticas, sino cómo nosotros vamos a fortalecer, cuáles van a ser esas estrategias y cómo nosotros aportamos en esa construcción, no solo de nuestra licenciatura, sino de la universidad. La licenciatura, después del análisis factor por factor, característica por característica e indicador por indicador, obtiene una puntuación total de 4.3 que la ubica en una escala de cumplimiento alto, lo que significa que la oferta educativa que estamos haciendo cumple con los estándares de calidad que nos habíamos planteado. El objetivo es lograr una acreditación, ya estamos acreditados, es que nos vuelvan a acreditar de alta calidad y que se pueda dignificar el rol del educador especial en escenarios en momentos históricos donde la inclusión es un derecho, donde la diversidad es, digamos que, yo diría que es una diversidad en todos los aspectos de la vida, porque como universidad sí tenemos la batuta en términos de pensarnos las educaciones otras.